Buenas, soy Miguel Ángel Moreno Alcázar, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. En este vídeo voy a hablaros de algunas cuestiones básicas relacionadas con la naturaleza y clases de los delitos de peligro. Como ya sabéis, si renunciamos a un derecho penal de corte exclusivamente imperativista, donde la justificación de la imposición de las penas deriva en última instancia del mero incumplimiento de las normas y asumimos una concepción del derecho penal como protector de bienes jurídicos, sólo se podrán considerar como delito comportamientos que ofendan a algunos de tales bienes. Tal ofensa, denominada contenido de injusto, podrá venir integrada por la lesión de tal bien jurídico, así por ejemplo en el homicidio se lesiona el bien jurídico vida, o por un peligro para el bien en cuestión, siguiendo con el bien jurídico vida, en el delito del artículo 380 del Código Penal, delito de conducción temeraria, se sancionan comportamientos que la ponen en peligro. Tradicionalmente se suele distinguir entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. De forma genérica, el contenido de un delito de peligro concreto vendría dado por una situación en la que percibimos que el bien jurídico en cuestión ha podido llegar a lesionarse. Tal percepción, por naturaleza, es un juicio subjetivo, cada persona y por tanto cada operador jurídico, abogado, fiscal o juez, tendrá unos umbrales distintos que le llevarán a unos a apreciar peligro donde otros no lo perciban. Por ello, se intenta objetivar lo más posible dicho juicio de peligro. Si analizamos los componentes que integran los juicios acerca de la existencia o no de peligro, veremos que tenemos que prestar atención a, primero, los hechos tal y como ocurrieron, realmente tal y como hayan quedado probados. A esto se le denomina base ontológica. Y segundo, a las leyes de la naturaleza admitidas por la comunidad científica, que nos llevan a proyectar en nuestras mentes cómo evolucionarán los anteriores hechos. Se trata de la denominada base nomológica. Hay que aclarar que los hechos que nos interesan son aquellos acaecidos hasta el momento desde el que se esté analizando la conducta del sujeto. Nunca se deberán tener en cuenta hechos posteriores a tal conducta, y ello con total independencia de si posteriormente se llegó o no a lesionar el bien jurídico. Imaginemos una carretera de doble sentido, con límite de 90 km hora, donde un vehículo circulando a 110 km hora se aproxima a otro que viene circulando correctamente en sentido contrario. Cuando, a modo de ejemplo, se encuentran a unos 100 metros el uno del otro, ¿hay peligro para la vida de los ocupantes del vehículo que viene de frente? En la práctica, cuando tengamos que responder a esta pregunta, ya sabremos si ha habido alguna colisión o salida de la vía con resultados de lesiones o muertes, o si bien ambos vehículos se cruzaron sin ningún problema. No obstante, y pese a que luego no pasara nada, puede que en ese momento en el que se encontraban próximos a cruzarse, podamos apreciar un peligro concreto relevante penalmente. Por ejemplo, porque pocos minutos después uno de los vehículos se saliera de la vía al partirse de la barra de dirección que llevaba muy deteriorada desde hace tiempo. Realmente no hace falta que hubiera llegado a sufrir ningún incidente, el mismo sólo nos ha servido para tomar conciencia de sabería que, aunque no la conociéramos en el momento en el que se aproximaban los vehículos, existía, y por tanto formaba parte de la base ontológica. Con tal información incorporada a la base nomológica, podíamos prever la posibilidad de que el vehículo se hubiera desviado en un momento anterior en el que hubiera afectado al otro vehículo, pudiendo afirmarse, por tanto, el peligro para la vida de las personas implicadas. Por cierto, el que el conductor supiera o no del deterioro de la barra de dirección no afecta a la afirmación o negación de la apreciación del peligro, si bien en este caso sólo podría haber delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal si lo sabía, dado que se trata de un tipo doloso. Por otra parte, puede que no debiéramos apreciar peligro en el momento en el que se están aproximando, pese a que acabara produciéndose una colisión o salida de la vía con resultados de lesiones o muertes, y ello, dado que podrán haberse dado factores posteriores al momento del juicio de peligro, que no habríamos podido prever de ningún modo. Por ejemplo, porque justo en el momento en el que van a crufarse, uno de los vehículos tuviera un reventón de un neumático nuevo y que había pasado todos los controles de calidad. Por tanto, la afirmación de un resultado de peligro es independiente de que, comprobada la conducta típica del sujeto, no se produzca la lesión del bien jurídico protegido o que sí se produzca ésta. Tal resultado de peligro implicará, como se ha dicho, la posibilidad de una futura lesión del bien jurídico. Normalmente, en los delitos denominados de peligro concreto, se suele apreciar una elevada proximidad entre el peligro y la eventual lesión. Se suele tratar de supuestos en los que se ha llegado a apreciar que la víctima, de forma más exacta el bien jurídico, ha estado a punto de sufrir una lesión. Este sería el caso del peatón que tiene que dar un salto atrás para evitar resultar atropellado por un vehículo que a elevada velocidad se ha saltado el semáforo en rojo. Pero tal proximidad no es inherente realmente a la calificación de un peligro como concreto. Piénsese, por ejemplo, en el delito contra la seguridad de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal, delito que admite distintas calificaciones en orden a su naturaleza jurídica, entre las que se encuentra su consideración como delito de peligro concreto para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Pues bien, puede darse la puesta en peligro grave de la vida o salud de algún trabajador como consecuencia de haber estado expuesto a sustancias nocivas cuyo efecto se manifieste con el transcurso de los años. Pese a ello, seguiríamos estando ante un delito de peligro concreto. En cualquier caso, no se requiere para afirmar la presencia de un peligro típico la superación de un determinado porcentaje a favor del resultado lesivo, por ejemplo, el 50%. El operador jurídico, teniendo en cuenta los conocimientos de la experiencia común y los datos sobrantes en los informes periciales, determinará un nivel aproximado de probabilidad de lesión, aunque sea simplemente efectos valorativos. A continuación, deberá valorar si tal porcentaje es suficiente para integrar el resultado de peligro que requiera el correspondiente tipo penal. Así, en el caso del delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal, puede resultar suficiente un porcentaje relativamente bajo de lesión de la vida, por ejemplo, un 5%. Pensemos que ello implica que ha habido una posibilidad entre 20 de que alguien perdiera la vida. Cuanto más importante sea el bien jurídico protegido, menor porcentaje de probabilidad de lesión será normalmente exigible para que se pueda apreciar el peligro típico. Conviene destacar que la afirmación de peligro requiere de una aportación pericial lo más rigurosa posible, dado que cualquier hecho previo al momento del juicio de peligro puede resultar extremadamente relevante a la hora de determinar el hipotético curso causal que podrían seguir los hechos. Lo que nos lleva, a su vez, a la gran importancia que tienen los atestados policiales realizados en momentos próximos al suceso, en los que no se debería escatimar información por irrelevante que pudiera aparecer en ese momento. Vamos a hablar ahora de los delitos de peligro abstracto. Lo primero que tenemos que señalar es cómo saber si estamos ante un delito de peligro concreto o de peligro abstracto, pues tal clasificación no aparece en los textos legales. Se suele entender que si el tipo penal incluye alguna referencia expresa a la exigencia de la generación de un peligro, estaremos ante un delito de peligro concreto. Y esto, aunque se refiera al peligro sin ningún calificativo, como ocurre en el delito de incendio del artículo 351 del Código Penal, o si lo califica de grave, como hace el artículo 316 del Código Penal en sede de delitos contra los derechos de los trabajadores, y con mayor motivo si requiere expresamente un concreto peligro, como es precisamente el caso del delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal del que se ha hablado antes. Por el contrario, se considera que el tipo penal es de peligro abstracto cuando no aparece ninguna referencia al peligro en el correspondiente tipo. Así, por ejemplo, uno de los tipos regulados en el artículo 379 del Código Penal, conducir un vehículo de motor o ciclomotor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana, deberíamos detenernos a pensar que concreto y abstracto son calificativos aplicados al concepto de peligro, por lo que prácticamente todo lo dicho con anterioridad sobre los delitos de peligro concreto debería seguir siendo aplicable a los delitos de peligro abstracto. La diferencia esencial se encuentra en que los delitos de peligro concreto, el operador jurídico, deberá atender a las peculiaridades del caso enjuiciado para ver si partiendo de la conducta típica se llega a apreciar un peligro relevante penalmente, mientras que en los de peligro abstracto el legislador ya ha considerado que se da tal peligro con la mera realización de la conducta. No obstante, la experiencia y la ciencia demuestran que pequeñas variaciones en los hechos pueden provocar cambios importantes en la secuencia causal que de los mismos se derive. Recordemos que hemos renegado de los delitos meramente formales, en los que se castigaría la mera desobediencia a la norma. Por tanto, deberemos encontrar un mínimo contenido de injusto derivado de la realización de la conducta descrita en el tipo. Ese mínimo contenido es precisamente el peligro abstracto. Pero la presencia del mismo podrá depender en ocasiones de esos pequeños matices en los hechos, matices que no se puede pretender que recoja la norma, la conducta típica. En algunos tipos penales, el peligro abstracto es inherente al despliegue de la conducta descrita en los mismos. Sirva como ejemplo el artículo 161 del Código Penal que sanciona la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. En tales casos nos encontraremos ante delitos de mera actividad. En otros casos, y aunque lo normal sea que prácticamente siempre que se dé la conducta típica se dé la situación de peligro abstracto, existe la posibilidad antes apuntada de que cualquier variación en los hechos, por pequeña que sea, cambie la valoración de la situación. Así, por ejemplo, el caso de un conductor que quedara probado que circulaba a 91 kilómetros por una avenida urbana de cuatro carriles a las dos de la madrugada sin apenas tráfico, cumplimentaría la conducta descrita en el artículo 379.1 del Código Penal si en ese tramo hubiera una limitación a 30 kilómetros por hora, dado que sobrepasaría en más de 60 kilómetros hora el límite de velocidad permitido. El legislador ha valorado que tal esceso de velocidad en vía urbana implica de suyo un peligro para la vida de los usuarios de la misma que adquiere relevancia penal. Hasta aquí todo correcto. Pero imaginemos que en ese tramo normalmente se puede circular hasta 50 kilómetros por hora, debiéndose la limitación a 30 kilómetros por hora a obras que ya han finalizado, aunque todavía no se ha retirado la señalización provisional. En tal caso, el exceso de velocidad que afectaría a la entidad del peligro sería sólo de 41 kilómetros por hora, lo que supondría clarísimamente una infracción administrativa de tráfico, pero no llegaría a integrar el peligro requerido por el artículo 379.1 del Código Penal. Todo esto, claro está, si no entendemos los delitos de peligro abstracto como delitos meramente formales. Pues bien, si partimos de que en todos los delitos de peligro abstracto basta para entender los complementados con la mera realización de la conducta como hace de forma mayoritaria la doctrina y unáminamente la jurisprudencia, entenderemos que estamos ante delitos de mera actividad. Pero si consideramos que, al menos en algunos delitos de peligro abstracto, pequeñas variaciones en los hechos pueden hacer cambiar nuestra valoración de la situación de peligro, nos daremos cuenta que la conducta desplegada por el sujeto será una parte muy relevante de los correspondientes tipos, pero sólo una parte, lo que nos abre a la posibilidad de considerar tales delitos de peligro abstracto como delitos de resultado. Esta cuestión no es una mera disquisición dogmática, pues una vez admitido un determinado delito de peligro abstracto como delito de resultado y recordando que la mera realización de la conducta típica implica ya una muy elevada probabilidad de poder afirmar un peligro para el bien jurídico, a la acusación le bastará como prueba de cargo suficiente para romper la presunción de inocencia comprobar la realización de dicha conducta, al igual que en el resto de delitos de peligro abstracto, pero se posibilita que la defensa del acusado aporte la información que considere oportuna en orden a desvirtuar en el caso concreto tal mínimo de injusto. Y ello sin que esto último suponga en ningún caso una prohibida inversión de la carga de la prueba. Pese a todo lo que se acaba de decir y tal y como se ha señalado antes, la jurisprudencia de forma unánime viene considerando todos los delitos de peligro abstracto como delitos de mera actividad, en los que una vez probada la conducta típica no admite prueba en contra de la presencia del peligro. Por tanto, el supuesto anterior de la conducción a 91 kilómetros por hora en vía urbana limitada a 30 kilómetros porque todavía no había retirado, no se había retirado la señal pese a estar habilitada la vía para circular con plena seguridad a 50 kilómetros por hora, será sancionado como delito de peligro abstracto del artículo 379.1 del Código Penal. En cualquier caso, considero que el entendimiento de los delitos de peligro abstracto como distintos de meras infracciones formales, afirmación que sí se defiende, al menos por parte de la jurisprudencia, resulta coherente con las ideas aquí expuestas. Quedan muchas cuestiones por tratar en relación con los delitos de peligro. Muy importante es su vinculación con la naturaleza individual o colectiva de los bienes jurídicos que se entiendan protegidos por el correspondiente delito, lo que lleva a hablar de bienes jurídicos intermedios o de referente individual y a establecer alguna otra categoría de delitos de peligro más allá de los de peligro concreto o abstracto. Pero eso, en su caso, será objeto de otro vídeo. Espero que os haya resultado útil esta introducción a la problemática de los delitos de peligro. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.